A dos semanas del arranque de la colecta anual de la Cruz Roja en el Estado, se han recaudado un millón ochocientos mil pesos de los seis millones que se requieren para el funcionamiento de esta institución, informó su presidenta Michelle Birney John de Rodríguez. Señaló que hoy en día ya no hay pretexto para donar, pues existen muchas opciones para poder ayudar a esta institución. Indicó que lo recaudado durante la colecta servirá para el equipamiento de las ambulancias con las que cuenta actualmente en la Cruz Roja, pues se requieren 10 millones de pesos para que operen con todos los implementos necesarios. Requerimos materiales para las ambulancias, están funcionando 22 ambulancias en el Estado, esas ambulancias realmente requieren, aparte de la gasolina que ha subido el precio, hay que cambiar llantas, hay que cambiar equipamientos en una forma constante para la donación en material de curación, eso sí nos ayuda muchísimo. Exhortó a los yucatecos a solidarizarse con la Cruz Roja y poner un granito de arena para que pueda seguir prestando apoyo en caso de emergencia. Con imágenes de Francisco Baez, Alinean Hernández, Notivision.